Mi nombre es Eloís Echeverría y vengo en representación del sanatorio Mautón en Maldonado a hablar un poquito y a contar sobre las vivencias que tuvimos en Maldonado sobre todo lo que es la pandemia y los trabajos que hicimos con los LPEM donde apoyamos y trabajamos con ellos en cuanto a asesoramiento, vacunación e hisopados durante toda la pandemia y bueno, somos los referentes así como otras instituciones trabajamos en conjunto para llevar adelante toda esta tarea como trabajamos con población mayores de 65 años generalmente y son poblaciones de riesgo que ya tienen factores asociados de patologías es importante y difícil de que salgan de los residenciales muchos de ellos tienen dificultad de traslado fuimos nosotros a los residenciales y allí realizamos todo lo que era la vacunación y logramos de que pudieran estar cubiertos con la vacuna